Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Hola las sellistas Soy el hermano Leonardo Y quiero compartir una reflexión sobre la conversión El cambio sea presente siempre y en todo Cambian los climas, cambian los entornos Cambian los animales, cambian las personas Todo es cambio ¿Alguna vez has dado la tarea de mirar todo el cambio que has hecho en tu vida? En tu forma corporal, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar En esos años has cambiado algo Y debes de seguir en ese cambio Pero recuerda Que cuando hacemos un cambio Es para mejorar las cosas Y no para emperarlas Tú mereces lo mejor Y por eso debes de esmerarte Por alcanzar todas esas metas Que te ayudarán A sacar lo mejor de ti San Juan Bautista Lasalle nos recuerda Que debemos de hacer un itinerario De compromisos Para lograr ser felices desde el cambio Y por eso su célebre frase De compromiso en compromiso Si la naturaleza cambia ¿Por qué nosotros no? Jesús dijo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios ha llegado Conviértanse Conviértanse Y crean el Evangelio Cambie Conversión es cambio Cambio de ideas Cambio de costumbres Cambio de seguridades Debemos de romper la inercia Dejar la apatía Dejar siempre cómodos Debemos echarnos a andar Sobre el camino de aquellos que buscan a Dios con sincero corazón Abrir los ojos al mundo de los pobres Y reconocer en ellos los preferidos de Dios Conversión Es mirar el porvenir de un vuelo intenso Con la convicción Que en el horizonte se encuentra Dios y su reino Salir al encuentro Mirar al hermano Volver al corazón A la simpleza del amor Cambiar Para ya no ser el mismo Sin dejar de ser el mismo Convertirse al reino de Dios Buscando la justicia Y la paz Conversión es cambio Es metanoía Es plenitud Hoy te invito a que tu acción del día Sea a realizar algo nuevo en ese día La Sallista Sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía Un sueño posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!